¡Hola! Muchas gracias por estar en mi vida, te extrañé un montón. Voy a continuar con lo que estaba haciendo antes de que me impidieran seguir subiendo videos. Lo voy a pelar en las puntas para seguir haciendo el tutorial de cómo hacer tu pen. Para más información de para qué sirve tu pen, lo voy a escribir en mi Telegram y en Odisee. Todavía no uso mucho esa plataforma, así que no sé cómo se escribe en los videos. Pero bueno, hoy voy a subir este video ahí porque he pasado todos los videos de acá de YouTube a Odisee para rescatarlos. Así que todo lo que te haga falta saber va a estar ahí. Y acá solamente voy a publicar algunos videos, pero no dando toda la información. Mira acá, le pelé la punta, ¿ves? Después le voy a pelar la punta al otro. Y no necesitamos que sea tan largo. Vamos a usar un frasco. Tú también puedes usar un vaso. O una copa. Esto te mostré cómo hacerlo en un video anterior. Que tienes que hacerle una cobertura. Que se logra quemando la bobina. Esta tiene seis vueltas. Así que trata de hacer seis, nueve. Para que sean números resonantes con el aether. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, aquí vamos a cortarlo un poco. Para que sean seis vueltas. Ya está. Y en esta parte te voy a mostrar cómo hacer el zinc. Acá tengo una chapita de zinc que la he sacado de una pila. Estas pilas tienen carbón adentro. Las de esta marca. Y también tienen zinc. Son de zinc carbón. Así que estas te sirven. Y si te fijas. Las pilas dicen ahí que traen. Entonces esta dice carbón y zinc. Le saqué toda la parte de afuera. La chapa. Después le saqué todo el carbón. Y la limpie. Bueno, esto de acá. Lo del exterior no es zinc. Así que esto se tira. Después adentro viene un tubito. Que es de zinc puro. Y el tubito de zinc adentro tiene carbón. Así que tienes que sacar el carbón. Y quedarte solo con la chapita. Yo la chapita la limpie del carbón. Y ahora voy a proceder a mostrarte cómo crear tu copa. Así que agarras. Esta va a ser tu negativo. La que va a estar con la cobertura de grafeno. Un grafeno que nos va a ayudar. Un grafeno beneficioso. No como otros que están utilizando. Bueno, acá. Tengo para atar este cable en el ganchito que le he hecho a mi bobina. Así que le voy a dar una vuelta. Y ahí queda agarrado. ¿Vale? Yo solo voy a poner la copa. Entonces ya tenemos un cable con la copa. Después, el que será nuestro positivo. Debe ser solo cobre. Sin haberle hecho ningún otro tratamiento. Así que este que solo cobre. Lo vamos a poner. Al otro lado. Me olvidé sacar la pila que está dentro. Bueno, a veces caen un poco de pintitas negras. Pero en realidad eso no afecta en nada. De hecho, eso está bueno. Porque así va a tener más energía. Así que pelé la otra puntita. Y se la voy a poner a este de acá. Al de cobre. Bien. Tenemos ahí el cable rojo en el negativo. Con grafeno. Y aquí el positivo. El cable negro. Lo voy a poner en el cobre. Luego. Luego. Luego el otro extremo del cable. Aquí lo voy a cortar porque quedó muy largo. También lo vamos a pelar. Y vamos a conectar a este. El positivo de nuestra pila. Voy a usar esta. Que es triple A. De 1,5. También me servía la otra. También te sirve esta. Doble A. Pero. Para que sea más suave. Más sutil. Y esta es una pila ya más gastada. Para que nos dé una pequeña carga. Igual es importante que la pila esté un poco gastada. Para que sea muy poca la potencia que tenga. Y nos dé un resultado más sutil. Ahora. La voy a conectar esta. Entonces. En el positivo. Así que aquí le voy a poner la cinta. Y. Bien. Ahí está. En el positivo. Luego agarro el negativo. Y hago lo mismo. Pero lo conecto. Al negativo de la pila. Y. Bien. Ya lo tenemos casi listo. Pero ahora nos falta el zinc. Acá está la chapita. Y agarras. Otro cable. Que también sea positivo. En el cabrecito negro. Para que les quede más claro. Ahí voy a cortar. Pero una. Una parte bien generosa. Para conectar la chapita. Así que agarras la chapa. Y le pegás una vuelta así. Y le voy a hacer un pequeño doblez. Para que quede mucho más agarrada. Al cobre. Bueno. Una vez. Una vez que ya tenemos conectada la chapita. También la metemos aquí. También la metemos al frasco. Y. El otro extremo. También lo vamos a pelar. El otro extremo del cable. También va al positivo. Así que debes conectar. A tu positivo de la pila. Y. La chapa. Y el cobre solo. Entonces tenemos. Dos que van. Uno al cobre solo. Y otro a la chapa. Así que estos dos van a ir acá. Bueno. Ahora ya nos ha quedado de esta manera. Así que tengo la chapa. El cobre. Y la. Y el cobre cubierto. Bueno. Una vez que tengamos esto. Vamos a proceder a ponerle. Sal gruesa. Sal pura y gruesa. Mira la cantidad que le puse. No mucha. Solo un poco. Luego de hacer eso. Le pones agua desmineralizada. Y. Mira la cantidad que le puse. Lo puse. Y. 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 La mayoría. si te fijas la chapita quedó cubierta de agua y las otras bobinas también luego la tienes que dejar estar y observar hasta que comience a formar una nube de plasma ahí tenemos listo nuestro reactor de captación de gases en estado nanosólido GANS, CO2, CO2, Zn en este caso hicimos el Zn. Esa es la primera parte del proceso, hay que esperar 7 días para recolectar el GANS. Primero hay que sacar la materia que flota encima que son los aminoácidos eso hay que guardarlo mezclado con agua en un frasco cerrado que se va a colocar junto al recipiente de agua de beber para transferir los infocampos así que es muy importante que guardes ese aceite de aminoácidos que va a quedar por encima una vez pasados los 7 días así que bueno en 7 días más te voy a mostrar cómo sigue esto ahora eso que va a resultar en 7 días no se toma directamente así que no lo vayas a hacer porque con eso vamos a hacer otra cosa que ahí sí vas a poder probar pero ahora todavía no así que te mando un beso un abrazo muchas gracias por estar aquí y por ver este vídeo nuevamente suscríbete a mi canal de telegram que es donde voy a estar igual subiendo los vídeos para tener un respaldo y también suscríbete a mi nuevo canal en odyssey y también a mi instagram para seguir mis vídeos y te invito a visitar mi catálogo que va a estar ahí en mi número de whatsapp y recuerda que tengo dispositivos de electroterapia purificadores de sangre que devuelven la movilidad y un montón de otros beneficios para que puedas escribirme al número que te voy a dejar aquí y contactarme para enviarte mayor información te mando un beso un abrazo y muchas gracias por estar aquí te quiero mucho te extrañé un montón y quiero decirte que estoy muy agradecida contigo y también estoy muy agradecida de las personas que confiaron en mí también de las personas que a veces me hacen donaciones que son muy hermosas y muchas gracias